¿Cómo aprovechar los beneficios tributarios por inversiones ambientales? De este tema nos hablará Alexander Valencia, gerente de CAIA. Desde el año 2001 más o menos el gobierno nacional empezó a incentivar las inversiones ambientales en el país, en principio con la necesidad de mejorar el cumplimiento ambiental de las normativas y después lo fue actualizando para incluir un tema de eficiencia energética, un tema de construcciones sostenibles. Entonces básicamente se tiene hoy la oportunidad de tener descuentos del IVA del 19% o de renta hasta un 25% para inversiones ambientales. Esto significa cualquier inversión que tenga que ver con reducir el impacto ambiental de las empresas, por ejemplo si alguien quiere instalar una planta de tratamiento de aguas residuales o si alguien quiere instalar un sistema de control de emisiones para reducir la contaminación, puede acceder a este incentivo. Eso quiere decir básicamente que las inversiones suelen costar un 45% menos de lo que costarían sin estos incentivos. Adicionalmente, para la construcción sostenible, hoy si yo quiero construir un edificio que tenga un sello de sostenibilidad, también puedo tener incentivos tributarios. Eso se traduce más o menos en un 5 a 10% menos de costos de los materiales. Y para eficiencia energética, cualquier tema que reduzca el consumo de energía también tiene estos incentivos tributarios. Alexander nos habló de algunos beneficios, pero estos no son los únicos. ¿Qué otros incentivos pueden existir? Adicionalmente existen incentivos para las fuentes no convencionales de energía, es decir, para paneles solares, para generar energía, con cualquier cosa que no se use normalmente en el país, biomasa, energía geotérmica. Y aquí hay unos beneficios adicionales que tienen que ver, adicional al IVA y a la renta, también un arancel de cero para estas inversiones, y no solamente para las inversiones, sino también para los servicios que se necesiten contratar, así como una depreciación acelerada, que es una medida también de reducir los costos de operación de las compañías. Y desde el año pasado, el gobierno, por un lado, impuso el impuesto al carbón, es decir, cada colombiano está pagando hoy alrededor de 160 pesos por galón de combustible que usa gracias a este impuesto, pero también creó un mecanismo para evitar el pago del impuesto al carbón. Y eso significa que podemos idearnos proyectos de reducción de emisiones de carbono y vender esta reducción de emisiones para evitar el pago del impuesto. Esto significa que las empresas que hacen estas inversiones ambientales, adicionalmente pueden reclamar ese impuesto al carbón y de esa manera disminuir más los costos de operación o tener un ingreso adicional a lo que se tenía previsto inicialmente en el proyecto. Ahora Alexander nos explica cómo los empresarios pueden acceder a estos incentivos, acá en el VIII Congreso Nacional de Responsabilidad Social. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, yo debo pensar si mi proyecto tiene algún beneficio ambiental relacionado con reducción del consumo de un combustible, reducción de emisiones, si voy a tener una construcción sostenible, si voy a poder generar estos bonos de carbono, por ejemplo, un relleno sanitario que atrape el metano que antes escapaba, una central hidroeléctrica, una PCH, una pequeña central que va a generar energía, o voy a instalar yo paneles solares. Entonces, cualquiera de estos proyectos que tiene esos beneficios, necesito de alguna manera diseñarlo o proyectarlo más bien para que se puedan obtener los incentivos en los momentos adecuados. Eso quiere decir que desde que yo lo estoy planteando, debo básicamente pensar en qué elementos voy a adquirir, cuándo los voy a adquirir y con quién los voy a adquirir, y empezar a solicitar a las autoridades ambientales y energéticas el incentivo. Esto tarda más o menos entre seis y ocho meses en conseguirse, por eso necesito planearlo desde el principio, no necesito haber comprado los equipos para acceder a los incentivos tributarios. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que se tiene? Tengo una reducción de emisiones, una reducción de vertimientos o una generación de energía con fuentes no convencionales, determino cuál es el valor de los equipos y servicios, y solicito primero a la Unidad de Planeación Mineroenergética y después a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que me valide o que me certifique que estos equipos están excluidos de los impuestos y luego con ese documento voy a los proveedores y les digo que me vendan los elementos sin IVA y cuando voy a declarar mi renta como empresa, básicamente presento esta certificación que me entregan las autoridades para descontarme del impuesto estas inversiones que he realizado.